Recordemos que a partir de marzo no se dieron más aumentos porque no estaban dadas las condiciones, no sabíamos dónde iba ese dinero, por eso se hizo esa ordenanza por 180 días. Obviamente que ahora ya ese Consejo de Administración no está. Hay un retraso tarifario, eso es así, hay que decirlo, aunque no nos guste. Va a tener que haber algún aumento de tarifa. Nosotros, si bien había un sistema, un mecanismo que era bastante complejo, que el famoso MEC, donde estaba en discusión la manera en la cual se llevó adelante, yo creo que hay que rediscutirlo, quizás habrá que sacarlo, una cuestión que tendremos que resolver a través del Consejo Liberante. Y va a tener que haber un aumento hoy con la garantía de que por lo menos sabemos que ese dinero va a ser administrado de manera correcta. Estuvimos conversando con los concejales, hay que ver cuánto y cómo se va a aumentar esa tarifa. Ahora trataremos de buscarle la manera de que haya un aumento pagulativo que pueda garantizar el servicio de la cooperativa y que no afecte el impacto en el bolsillo de los trelehuenses. Sí, lo que primero tenemos que arreglar es las cuentas. Hoy tenemos la posibilidad, incluso desde el Ejecutivo Municipal, de establecer ese diálogo serio que antes no había, como por ejemplo cuando se dio el tema de que el Gobierno Nacional hace la quita de tasas de cobro de bomberos, nosotros hablamos con el interventor y le pedimos por favor, esto tiene que cobrarse porque no tenemos hoy un mecanismo y eso se hizo. O sea que el diálogo hoy que hay, el diálogo político es bueno. Y lo que se busca ahora es sanear la cooperativa, digamos. Sin hablar de la deuda ni siquiera se está pagando el corriente y eso es muy peligroso, eso genera falta de confianza también hacia el Estado Nacional y hacia los que venden la energía. Así que en este proceso de regularización y de saneamiento de la cooperativa, seguramente en un futuro podremos ver de qué manera se puede llevar adelante una elección.